Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto, todo muy bien. Aprendamos ya, pero ya, a cómo descargar e instalar WhatsApp para PC, para computadora, WhatsApp Desktop. Bueno, vamos rápido, como les dije, vamos a ir a esta página, yo el enlace hacia la misma se los voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, aquí van a encontrar todo esto, aquí bajamos un poco, miren, a esto no le den importancia, si hacemos clic aquí no nos va a llevar a ningún lado, así que elegimos Windows, aquí miren, Windows 10 o posterior, tengan en cuenta eso. Bueno, hacemos clic aquí, miren, para descargarlo desde la Microsoft Store, hacemos clic, aquí le damos a abrir Microsoft Store. Desde ya les pido que se suscriban, por favor, activen la campanita, déjenme un like, un comentario, compartan este video para ayudar a más personas y si desean aprender más cosas sobre WhatsApp, tanto para computadora como para celular, aquí les voy a dejar una lista con videos. Bueno, aquí ya se nos abrió esto en la Microsoft Store, en la tienda de Microsoft, ahora pulsamos en instalar o puede que también les aparezca obtener, hacemos clic ahí, esperamos un momento. Iniciando descarga dice, yo creo que voy a tener que cortar un poco este video porque va a demorar un poco o más o menos en descargar la aplicación. Va a depender también de la velocidad del internet que tengamos. No se vayan todavía porque esto no es todo, después hay que vincular WhatsApp desde el celular. Así que no crean que ya descargándolo e instalándolo en la computadora ya vamos a poder usarlo, ¿no? Bueno, de paso aprovecho para dejarles por aquí algún video sobre WhatsApp que no sé cuál será, pero de seguro les va a ser de mucha utilidad. Bueno, ya va a terminar. Ahí está, ahora está instalando. Listo. Ahora pulsamos en abrir, miren aquí. Pulsamos ahí. Se nos va a abrir la ventana de WhatsApp. La maximizamos. Ahí está. Dice, te damos la bienvenida a WhatsApp. Una forma simple, confiable y privada de usar WhatsApp en tu computadora. Hacemos clic en comenzar. Y aquí vamos a tener que vincularlo con nuestro teléfono desde la aplicación de WhatsApp en nuestro teléfono, en nuestro celular. Ahora les muestro cómo se hace. Hay que escanear este código. Ok, agarramos el celular, entramos a WhatsApp. Pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha. Ahora en dispositivos vinculados. Yo creo que voy a tener que desvincular uno porque no se pueden tener más de cuatro. Cerrar sesión. Bueno, ahora sí voy a tocar en vincular dispositivo y voy a escanear ese código. Ustedes hagan lo mismo. Vincular dispositivo. Apuntamos así al código. Ahora sí, está iniciando sesión. Como pueden ver, dice descargando mensajes recientes. Perdón, me alejé un poco del micrófono y no me di cuenta. Bueno, ahí está. Ya podemos salir de WhatsApp en el celular. Esperamos a que termine de descargar los mensajes recientes. No sé cuánto les va a demorar a ustedes. Hay que tener paciencia. Fíjense que aquí me aparece un error. Lo dejé en el video por si a ustedes les pasa lo mismo. Y me pide que escanee el código QR otra vez para volver a vincularlo. Asegúrate de tener una buena conexión a internet, tanto en el teléfono como en la computadora. Voy a volver a vincular. Recuerden cómo se hacía, ¿no? Ahora sí, ahí está. Ya tengo WhatsApp en la computadora. Si a ustedes directamente les abre, pues lo dejan así. En mi caso, como les mostré, me aparecía error y tuve que volver a escanear el código QR. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Vamos a ver al escritorio. O mejor dicho, aquí al menú inicio. Fíjense, hacemos clic en inicio. Aquí tenemos WhatsApp. Hacemos clic derecho y lo podemos anclar a la barra de tareas para que siempre aparezca aquí. O si no, hacemos clic sostenido sobre la aplicación. Y arrastramos hacia el escritorio. Ahí está, ya tenemos WhatsApp para acceder más rápido. Bueno, ya está, miren. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.